¡Ah! ¡Pinches perros, güey! ¿Tienen granadas? No, pero tengo un mumbo, güey, para... ...que se alivian. Ahí mero, la clavaste perfecto. ¡Ya se van! Le hicieron un 90, güey. ¡Uno se quedó ahí, güey! ¡Uno ahí se quedó, güey! ¡Se queda ahí, güey! ¡Vamos! ¡Sigue arriba! ¡Tengo uno arriba, güey! ¡Protegémoslo! ¡Ya! ¡Nada más queda uno! ¡Lota, la bache, la bache! ¡La que está arriba, ¿no? ¡No! ¡Ya la... ¿La bajaron? ¡Ah! ¡Pinches perros! ¡Hay una G7, güey! ¡No, mamá, güey! ¡Pinches vatos! ¡Ah, me robaron! ¡Ah, no! ¡Ya, ya voy a escanear porque si no pasa! ¡Mira que hay otro! ¿Dónde? ¡Viene de Achille, güey! ¡Eh, esperate, esperate! ¡Le van a llegar! ¡Le van a llegar a ese güey! ¡Está roto! ¡Le van a llegar a ese güey! ¡No, pues a su equipo, güey! ¡No creo que sea que le estén llegando, güey! ¡Ah, puede ser, güey! ¡Esto es, güey! ¡Vale, ya metense a Eera, chill! ¡A sus casitas, hijos! ¡No, mamá! ¡Escaneo! ¡Otros! ¿Son otros? No mames Si, creo que si son otros Hay unos en esta casa Ah, es diamante ¿Quién le fue a echar su madre? Esa mero ¿Cuánto tiendan las que necesitan balas pesadas? Toma, me voy a llevar estos firefighters de como 120 Que si tiró uno de la lifelang La lifelang fue en toque ¿Tenía un cargador? ¡SLAQUA! Ahí voy, ahí voy, perdón Ya no te metes de ahí Ya no te metes de ahí Ya ha llegado todo el gris de atrás ¡Me les doy! Dejó uno bien roto, tiré a uno, tiré a uno, tiré a uno Uy, perro Otro squad, otro squad, otro squad ¡Vámonos para atrás! ¡Cálmala, cálmala! ¡Cálmala, cálmala! Y pon tu tienda, que necesito balas pisadas Está dentro de la casita, güey No, no, no! No mames Puta madre, güey Puto ese güey Como jode, güey No mames Tírate acá Tírate acá Aquí somos, aquí, aquí, aquí No, no te vayas, aquí, quédate Perdón, perdón, perdón No mames No mames, todos a nosotros Este, nos vamos a esa casa si quieren No, hay gente, hay gente, hay gente Ah, sí es cierto Se va a asomar, se va a asomar Que se asome Yo vi que te vas a asomar, perro No me engaños Nos tenemos que mover Están en tu tiendita Están en tu tienda, mira Tienen que, ellos tienen que moverse Los colteamos aquí Yo cuando llegué a Diamante sí me emocioné No mames, te puteaste el piso, güey Pues ese pinche piso me vio feo, güey Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está En la caja, en la caja Órale, por güey Buenísima No, no lo dejaron, güey Pobrecito, güey Hay gente, gente, gente ¡Ah! Olvídalo Vienen rojos, güey Vienen rojos, vienen rojos, güey Vamos de atrás también, güey Creo que eran los que... ¡Ahí más! ¡Dos días! ¡Dos la verga, güey! ¡Dos la verga, güey! ¡Hijo de pena! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, güey! ¡Aguanta, aguanta, güey! ¡Tlacua, vente, viene! ¡Cálmala, güey! ¡Cálmala, güey! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¿Ahora quién puso esa tienda? ¡El Tlacua, güey! ¡Lo puso de vincula, güey! ¿Cómo se ponen? ¿No tiene nada allá? Estoy peleando con todo Si me mame, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡No quería eso! Puta, madre mía ¿Dónde están los aceleradores? No lo sé, por ahí ¿Tú traen esos perros? ¿Tienes tu ulti, Tlacua? Estoy al 50, güey Acabo de poner ese Pacharme uno y andar acá, de hecho ¡Ese Chappi cómo se nos fue! La verdad, no sé cómo... Güey, se fue bien roto, güey Ya están andando en la madre Tiro un gancho feísimo Creo que los están pusiéndolos acá, güey Aquí ya no hay nadie ¡Ah, sí, mira! Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Toma, güey! Se fue rotísimo ese perro ¡Dónde están, güey! No, te escondeo en 5 ¡Jué, no expandes allá, no expandes allá, güey! ¡Nos expandes allá, güey! ¿A dónde quería ser...? ¡Rotachist! ¡Rotachist! ¡Muy bien, sí, man! Las cons掉é la ulti de la Valk Me lanzo un humo No, fue el otro equipo Por eso Está roto, está roto Está roto en el paquete 42 Está roto Se va a morir por la zona Ni lo alcanza a disparar Bien equipo Vamos a hacer los de aquí Si no tiene Kraber no me preocupa Es ese wey ¿Tiene Kraber? Si wey, es ese wey Mira esa textura No mames, tenemos el high ground Tenemos el high ground Efectivamente Ya ni me puedo llevar nada Me faltan balitas Ah, me faltan granadas wey A mi también ¿Quién quién quién está dando? En los techos, en los techos En los techos Ellos van a pelear No hay aceleradores wey Está roto en el pad wey Al huevo ya lo tiré No, no tengo Vamos a revivir o no sé Aguantalo aquí Tenemos la mejor zona de la terapia Tenemos la mejor zona de la terapia No, no, no No, no, no Uy wey Es para poner más tensión al ambiente aquí ¿De cuánto es el máximo de viewers en el canal? No sé wey, creo que de 6 Ahí está, ahí está No mames, fue rojísimo wey ¿Cómo se hizo ahorita, huevo? Es que le lanzo el humo Es que le lanzo el humo porque Chen si pega y lo tiro con el humo wey Explotan de una vez Creo que saltando de aquí a allá lleguemos Sí, sí, sí llegamos wey Pero va a cerrar a la esquinita wey, perdón Cuérdate, cuérdate Está por la puertita El problema va a ser ese caustico El problema va a ser ese caustico ¿Lo tiramos de una o? Va a ser desplazado ¿Ahora de dónde? De chill wey Hay 17 baterías wey Hay 17 baterías wey Aaaaaaaa Ay 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 Puta madre Puto caustico wey ¿Cuánto te metes a... Está roto Un injustito No tiré ¿Queda uno? Está abajo Abajo, abajo, abajo Buenísima Buenísima De a chile we No mames we Estoy miando De a chile we Hoy llegaste a 7 No mames we Llegamos a 7 A huevo we Que momento Es que no estoy viendo Los espectadores we Para no ponerme nervioso Después de me estar Tamentando la madre Ya te pones GG we Che duki we A huevo we De a chile A huevo si nos llevamos Los espectadores Que es eso we Que es eso we No mames Dejanos a Hijo de tu puta madre Es que hay que saberle De a chile we Todos me la robó Tengo 5 asistencias Que pedo Yo tenía 4 we Todas me la robó Si casi me hago 2000 de baño Bueno mames ¡Gracias!